Muy buenas a todos y bienvenidos al canal, estamos en un nuevo episodio de este especial survival chicos y os presento a ROST, vale, seguramente muchos de vosotros lo conocéis pero bueno, para los que no es así, os voy a hacer una breve introducción muy breve, porque este preveo que va a ser un episodio largo, por lo que os quiero mostrar y últimamente estoy teniendo problemas con el ordenador que cuando llevo mucho tiempo emitiendo o grabando pues se me resetea el ordenador y pierdo el episodio, entonces bueno, voy a intentar darme prisa es un juego de supervivencia en el cual nuestros peores enemigos son los humanos, nosotros mismos, vale crafteamos, construimos, tenemos que alimentarnos, hay radiación esa es la base del juego, vale, pero hay una cosa que tiene muy especial este juego y es que cuando desconectas, tu personaje se queda en el servidor eso significa que si tú te desconectas y yo puedo entrar en tu casa te voy a ver tumbadito en tu cama o en el suelo y te puedo matar vale, y tú resulta que cuando te vuelves a conectar y entras al juego resulta que igual ya no apareces en tu cama donde te echaste a dormir igual apareces en otro sitio aleatorio y yo he entrado en tu casa y te he robado todo lo que tenías esto es lo que hace este juego este es el único juego que ha conseguido, no creo equivocarme, por lo menos no recuerdo ningún otro que haya conseguido el mismo efecto que ha conseguido que aunque no esté jugando, esté pensando en el juego pendiente de, madre mía ya verás estos cabrones, los del clan de al lado, ya verás como ahora basta que no esté conectado hayan entrado en mi casa, me hayan petado y me hayan robado todo es el único juego que ha conseguido eso, vale este juego lo compré en enero en dos meses, hasta marzo le he metido 200 horas vale, con eso creo que os digo todo en marzo ya me planté ¿por qué? pues porque este juego ha dejado de actualizarse, vale el último parche es del 14 de marzo ha dejado de actualizarse, están reescribiendo el código totalmente desde cero chicos, vamos a tener un juego casi, se podría decir, nuevo espero que conservando la jugabilidad que la ha hecho tan especial, vale entonces yo ya, entre que no se acaban más actualizaciones está en versión alfa este juego y que tenía un gravísimo problema de hacker de tramposos y de lag vale, esos microparones lo vamos a ver ahora, lo vamos a sentir probablemente lamentablemente pues yo en marzo me planté y dije, se acabó digo, porque me voy a acabar hartando del juego y le voy a mandar a paseo entonces dejé de jugar en marzo con lo cual, con esto lo que os quiero decir es que va a haber cosas que no me voy a acordar y que voy a tener que ir recordando ahora sobre la marcha ¿cuál es la intención de este capítulo? bueno, pues enseñaros las los primeros pasos para sobrevivir en Rust vale, con consejos para que no os maten aunque os van a matar y probablemente igual a mí en esta partida también me van a matar pero bueno con unos consejillos y sobre todo las primeras cosas que nos tenemos que dedicar a craftear y a conseguir para no para no morir vale entonces venga, sin más dilación chicos, vamos a comenzar vamos a ver fijaos la panzada de jugadores y de servidores que hay y eso que ha bajado muchísimo este juego llegó a tener 50 o 60 mil jugadores chicos estamos hablando de un juego alfa ¿vale? ahora que tendrá en torno a 20 mil ¿vale? ha habido más gente que como yo por ejemplo o parecidos motivos pues lo hemos ido dejando por eso por la falta de actualizaciones por el puñetero lag y por la falta al fin y al cabo de nuevo contenido ¿vale? ¿cuándo se espera el nuevo parche? pues se espera relativamente pronto llevan ya un mes diciendo que dentro de 15 días no sé qué no sé cuánto le están depurando muchísimo están sacando nuevo contenido incluso desde su propia página web pero no terminan de sacarlo yo creo sinceramente que de sacarlo lo van a sacar yo pienso que en el verano en junio tal vez incluso ¿vale? veremos a ver le tengo muchísimas ganas que cuando salga ese parche no voy a subir serie quiero decir este le subo porque considero que que es un juego survival que entra perfectamente en este especial que estoy haciendo pero no voy a subir serie en la versión en la que está actualmente ahora sí cuando salga el nuevo parche de este juego vamos a hacer serie con total con total con total con total me repito y me tripito con total seguridad ¿vale? bueno vale venga pues fijaos ahora incluso 16.000 jugadores en 4.000 servidores en casi 5.000 servidores ¿vale? bueno vamos entonces tenemos bueno pues un montón de servidores de todos los tipos yo a mi lo que me interesa es que tenga muchos jugadores pero sin pasarnos quiero decir si os quiero mostrar cosas como sea con muchos jugadores va a ser imposible porque nos van a petar constantemente entonces yo busco un servidor pues en torno a 30 por ejemplo perfecto y luego ya que no tenga mucho pin mira por ejemplo este joder y además ah no pero este ha hecho luego me gustaría que se hubiera reseteado el servidor el 23 de mayo esto es demasiado para mi no que se hubiera reseteado el servidor relativamente hace poco ¿por qué? se ha reseteado el 25 de mayo que tiene bastante pin vamos a ver reseteado este por ejemplo 132 es que es una salvajada chicos vamos a ver el 25 de 5 mira este mismo vale el 25 de 5 es hace nada 2-3 días se ha reseteado chicos con lo cual ¿por qué digo eso? porque lo que no quiero es entrar en un servidor y que ya todo el mundo esté mega chetado ¿vale? con uniformes con armas y yo entro allí con una piedra y nos vuelen la cabeza ¿vale? entonces más o menos han empezado hace poco con lo cual bueno pues van a ir mejor que nosotros porque lógicamente ya llevan 2 o 3 días jugando pero no nos van a sacar tampoco tanta ventaja ¿vale? vamos a entrar entonces en este servidor y a ver qué tal se nos da espero vuestras opiniones ¿vale? en los comentarios del vídeo porque este es un auténtico juegazo como os entre un poquito por el ojo ya os digo que me vais a pedir serie de este juego porque es una auténtica maravilla no me va a dar tiempo a enseñaros casi nada y preveo que este vídeo va a ser largo maravilloso chicos nos ha echado o sea no nos ha dejado entrar que bien que bien bueno nada venga vamos a intentar entrar otra vez y si no pues probaremos con otro server y ya está no pasa nada vamos a ver connecting es que no no da ahí el tema yo creo que esto no nos deja entrar en este servidor igual está caído el servidor podría ser también pero bueno vale necesito hombre este es new friendly esto es en principio pero es que joder tampoco quiero que sea esto una maravilla o bueno o si para enseñaros las cosas si quiero un poquito que que olamos el riesgo vale no huipe esto es peligroso esto nos va este por ejemplo uff muchísimo ping muchísimo 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 antichetos bueno eso siempre lo dice todo el mundo pero luego resulta que que siguen habiéndoles es casi imposible este este por ahora pero joder vamos a ver el 22 del 5 hombre este también igual puede valer el 25 del 5 este por ejemplo 100 joder vamos a ver venga nada tomar viento chicos vamos a irnos a este y a tomar viento a ver que pasa con este vamos allá conectín que está pasando aquí chicos que no nos deja entrar ahora si vale ya si ya si ya nos está dando ahí el loading ya esto es bueno joder ya me estaba extrañando a mi digo coño bueno vamos a ver bueno pues como salimos pues es primera persona como estáis viendo aquí y salimos con lo que veis abajo en el centro con una piedra que es esta un botiquín y una antorcha vale chicos entonces esto es lo que tenemos no tengo ni idea eso es una construcción que ha hecho alguien eso que vemos ahí enfrente de madera no tengo ni idea de donde estoy y eso que el mapa le conozco porque es un mapa que que está prediseñado vale dentro de lo que va a ser la actualización que se espera precisamente una de las grandes novedades que va a traer va a ser que el mapa se va a generar de forma aleatoria vale cada mapa va a ser distinto al anterior vamos a ir cogiendo esto hay que recolectar chicos esto ya lo tenéis que imaginar lo que vamos consiguiendo aparece ahí a mano derecha fijaros dos metalores otros dos metalores otros dos sulfurore 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 venga piedra y sulfurore vale vamos a creo que ya sé donde estoy y no es mal sitio ¿eh? alguien ha dejado aquí un cajón no sé para qué pero bueno me estoy agachando porque como me ve alguien pues igual nos pegan pero bien por el por el traserillo ¿vale? entonces bueno pues por si acaso me agacho este juego hay que estar muy al oro porque te puedes pasar todo el día recolectando como estoy yo ahora y luego resulta que te viene uno mirad ese parón que acaba de ver ahora ese es el problema que tiene este juego y que teóricamente con la nueva reprogramación que van a hacer del juego se va a subsanar ¿vale? y que luego eso pues te estás todo el día recolectando y que luego resulta que viene un tío que viene con una pistola o con lo que sea te mata y se jodió el asunto chicos y se queda tan pancho el asunto y te has estado todo el día recolectando para nada ¿vale? entonces hay que tener un poquito de cuidado yo voy a mi intención es coger un poquito pues eso recursos para para intentar mostraros el primer camino lo primero que tenemos que hacer que es hasta hacernos una construcción digna mínimamente digna para poder sobrevivir ¿vale? sentar esas bases mínimas para ¿me han disparado? joder chicos es que es posible es que no este juego es así ¿eh? y le tengo unas ganas a que el mapa sea procedural que no lo podéis ni imaginar fijaos que microparón acaba de hacernos el juego es lo malo lo malo que tiene este juego es una lástima es una pena a ver si sacan esa actualización cuanto antes chicos mirad por ejemplo esto es un shelter chicos esta es una mini construcción que se puede hacer la más básica que hay es esta ¿vale? que por cierto joder que casi me dan ganas de hasta utilizarla yo no tiene ni puerta ni tiene nada vamos a coger aquella piedra de allí lo bueno que tiene esta zona porque ya os he comentado que ahora ya sí que lo conozco sí que reconozco la zona es que suele ser bastante solitario ahora basta que os diga eso para que ahora empiece a venir aquí todo Dios mira ahí por ejemplo están haciendo otra construcción aunque parece que está medio abandonado eso bueno vamos a coger necesitamos muchísima madera para lo que pretendo hacer con vosotros enseñaros en este episodio necesito muchísima pero muchísima madera chicos vamos a ver vamos a coger esto la madera lógicamente se puede coger del árbol ¿vale? pero si vamos al árbol nos da muy poquita madera por cada vez que le damos de golpe ¿vale? no os penséis por supuesto que con la piedra vamos a estar siempre esto lo vamos a cambiar ¿vale? lo vamos a mejorar vamos a hacer un hacha y demás pero de hecho como no veo tocones de madera voy a sacar la madera de aquí fijaos como a ver ahora saldrá sí sale solamente una de madera por cada vez que le damos es que es muy poquito o sea nos estamos aquí eternizando pero bueno por lo menos para hacer un hacha yo creo que me va a valer ahora a todo esto necesito comida y por aquí animales no creéis que hay mucho no sé yo si voy a tener que volver para atrás bueno ya veremos a ver qué hacemos vamos a ver hasta que se acabe la madera vale ya no hay más madera vale voy a craftear nos vamos al menú de crafting y nos vamos a el stone hatchet vale que nos va a coger 5 de piedra y 10 de madera vale como tenemos de sobra de los dos ahí nos lo está creando ahora mismo vale de mientras que nos lo está creando fijaos no puedo correr o sea ahora mismo si viene alguien aquí me peta porque no puedo correr no puedo huir de él ahora nada ahora finaliza vale nada en 5 secundines ya tenemos el el hacha de piedra chicos y ya con eso por lo menos ya está le ponemos aquí vale esto fuera ya la piedra ya no la necesito para nada vale ya tenemos el hacha de piedra coño ahí tenemos un ciervo chicos me gustaría cazarle pero para eso necesito arco y para el arco no voy a poder hacerle todavía ya veréis el arco donde se hacía desde weapons era verdad hunting bow necesito madera como no y necesito piel pero piel claro piel es la de ese animal a ver y creo que decían que si ibas agachado no te no te sentía si lo que pasa es que va a correr el cabrón en cuanto le dé el primer golpe joder que pasa ahí ah pues está quedando de gilipollas perdido ahora corre bueno pues venga de mientras que corre ya parará ahí va mira 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 tenemos aquí una gallina venga gallina a tomar por culo venga ahí está aquí vamos a conseguir comida que bien ahí se ha vuelto a parar un poco vale ya tenemos ahí dos ciervos si tuviéramos un arco chicos esto sería otra cosa pero sin el arco el tema de los ciervos estamos vendidos pero bueno vamos a ver si lo conseguimos y ya está vale fijaos los microparones que tiene esto es una auténtica pena una auténtica lástima de juego la verdad que nos esté pasando esto voy a eso yendo agachado me voy a ir acercando y voy a seguir dándole leches buah buah escapó yo creo que era aquel el que ostras lobo y oso chicos eso ahora mismo es imposible para mi cabrón vamos a ver si hay algún tema de madera por aquí que podamos coger chicos y que no sea un árbol que los árboles nos dan muy poquita madera uff y de comida no me sobra bueno di que tenemos puedo hacer ay esto es un chon ay esto es que nos viene bien chicos porque el chon corro yo más que él y no se defiende cabrón este sí que le vamos a matar ya vamos chon vamos ven para acá ahí está acaba de desaparecer allí enfrente mí yo creo que un cero delante de mí pero fijaos no lo sé pero creo que sí ah no era ese ciervo no había desaparecido vamos seguí ahí vale vale vamos a ver vamos a ver por aquí no hay nada ni un tocón de madera chicos ahí a lo lejos hay una casa que no me quiero acercar mucho por si acaso otra construcción que hay allí arriba no hay madera chicos joder igual se igual le logro que se que se queda ahí paralizado el el ciervo nada ni paralizado ni hostias vamos a ver si puedo crear ya el arco chicos tengo algo de comida que voy a hacer ahora comida que eso también es la mía me falta ah madera solamente chicos voy a hacer voy a conseguir madera aunque sea de aquí me va a estar un ratillo pero bueno por lo menos así es que ya con arco con arco y flechas chicos ya es otra cosa ya por lo menos ya puedo ir a por los osos puedo ir a por los a por los ciervos sin tener que estar corriendo detrás de ellos y ya está vale ya no queda más madera lo que si quiero ir haciendo es aquí voy a esconder aquí una hoguera para ir cocinando la comida chicos ahora mismo venga rápidamente campfire vale que pide 5 de madera venga pues nada tarda 19 segundines de nada vamos a ver si termina esto rápido espero que no venga nadie porque no estoy armado bueno ahora cuando me haga el arco pues hombre por lo menos con un arco puedes darle el pego un poco ya está ya tenemos aquí la hoguera chicos le doymos aquí al 4 y la vamos a meter aquí por ejemplo aquí dentro vale aquí que metemos ahora bueno esperad un segundito que se me ha olvidado open ya tiene madera por eso sale el fuego le metemos la carne chicos y se va cocinando pues de mientras que se cocina voy consiguiendo más madera venga vamos a ver venga vamos allá vale joder ahí sigue el coño coño un conejo vamos a matar al conejo vale hay el pobre a tomar vientos conejo venga seguimos cogiendo madera la verdad es que así nos va a dar algo chicos fijaos ya como abajo a la derecha ya nos empieza a decir que tenemos hunger que tenemos hambre de hecho el food la comida la tenemos ahora mismo en 300 y pico y como llega a cero tenemos un problema tenemos también el health que es la salud que es lo de arriba y rats que es la radiación eso es cuando nos metemos en sitios radiactivos que lógicamente hay mejor loot pero bueno eso probablemente no lo lleguemos a ver en este episodio vamos a ver vale tampoco ¿cuánta madera tenemos ya? 43 ahora sí que puedo hacer un arco chicos fijaos como se me ve el fuego de la hoguera vamos a hacer un arco inmediatamente hunting bow venga crafteamos el arco lógicamente como todo buen arco lo que necesita son flechas vale entonces necesitamos craftear también flechas después a ver si la había hecho no si ya la había hecho esto nada ya vamos a ir colocando porque este no me gusta aquí este le vamos a poner aquí este aquí aquí tenemos vale vamos a craftear a ver si me da por lo menos para algunas flechas chicos arrow vale cuántas me das con el control más para dos flechas que triste chicos que triste dos flechas y tanto tarda para hacer dos flechas hostia joder chicos vamos a ir ya como eso como me estoy muriendo de hambre voy a ir acercándome a la hoguera para ver si se ha hecho algo de comida que yo creo que sí y voy a comer ya algo y metemos ya la comida del conejo que hemos matado a ver aquí open fijaos ya he hecho cuatro de comida metemos esta cogemos el carbón bueno el carbón le dejamos aquí que más da no se puede dejar aquí no vale vamos a dejarlo ahí todavía para no cargar con ello vale le damos al tres y ya estoy comiendo vale fijaos ya como me sube la alimentación vale ya con eso yo en principio tiramos un rato ya sin problema vamos a ir cogiendo vale como ya tengo arco vamos a irnos a por ese cervatillo cabrón mira con un solo flechazo ya murió perfecto vamos a ir cogiendo piel todo eh piel carne joder madera lo que pasa es que madera con todo lo que os tengo que enseñar básicamente es mi mi recurso principal es la madera y así no no me va a dar tiempo ni de coña vamos a tener que emigrar de aquí probablemente vamos a irnos a una zona más rica en madera nos esperará un viaje probablemente un poquito largo aunque creo que también para allá creo que también recordar que también había un buen sitio para la madera fijaos creo recordar ya veremos a ver voy a coger un poquito más de comida a comerla vale la apague sin querer open vamos a meter más yo creo que voy a poder hacer ya más flechas ¿verdad? ya he cogido más madera yo creo que sí vamos a hacer más flechas venga ¿cuántas más? pff tres flechas que triste chicos ah bueno esperad claro que cada flecha es de diez unidades ah bueno no entonces bien o sea que ya tendré en torno a treinta flechas vale 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 ni alguna cosa que no me acordaba yo pensé que era flecha por unidad y no es un grupo de diez vale vale mucho mejor entonces vamos a ir con el arco hasta que no terminemos chicos pues aquí las flechas venga va despacio vale en el momento que ya terminamos de craftear pues ya mejora la velocidad y todo aquí hay un shelter joder chicos pues me da a mi la sensación que vamos a reutilizar lo os voy a enseñar a hacer los shelter vale pero yo creo que nos vamos a quedar con esta casa igual ya lo veremos bueno ya lo veremos ya no me quiero anticipar porque está abandonada vale mira ese es un lobo mira y me vio el cabrón del corre 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 por tu vida vamos a cargar me doy la vuelta mierda me llego a dar eh chicos a ver ahora me ha quitado un poquito de vida pero bueno más o menos vamos bien como ya estoy teniendo bastante piel lo que puedo ir haciendo es eh es eh hacerme un uniforme vale lógicamente de piel que es lo más básico que hay pero bueno nos puede valer vale voy a hacerme primero un casco de piel ya está joder 29 segundos madre mía lo que tarda esto chicos esto igual lo que voy a hacer entonces igual si no es hacerlo por la noche que no por la noche hay que ocultarse porque no se ve un cristo literalmente y si vas con una hoguera o sea si haces una hoguera o vas con con la antorcha estás llamando la atención a todos los jugadores para que te maten les estás llamando a gritos y este juego sobre todo en los comienzos chicos hay que pasar desapercibido chicos vale ya ha terminado de hacer el casco pues me le coloco vale fijaos lo que nos da de defensa contra balas contra melee contra explosiones y contra el frío vale vamos a ver donde estaba la comida estaba aquí no pues vamos a recoger lo que haya hecho pues venga dos más vamos a recoger esto como ya nos vamos a ir de aquí vámonos venga dale puedo hacer el shelter para que ve no es que no tengo madera chicos es que no tengo madera es que es imposible aquí vamos a ver si matamos al oso o al ciervo tenemos además hay otro chon joder un solo flechazo madre mía este debe ser igual al que dimos antes bastantes leches que ya estaba debilitado vamos a ver vale vamos a matar no al chon le voy a matar así porque yo creo que es lo mejor cabrón no corres ¿dónde estás? ah joder tenemos otro chon ahí bueno como en comida ya vamos bien mira la gallina ahí al lado yo creo que más comida ya no vamos a coger por ahora y lo que me interesa sobre todo es madera chicos madera pero vamos voy a coger esa piedra joder ya oigo el lobo la madre que le parió vale me dio bueno menos mal hay un poquito de laja desde que le doy para que saque laja hasta que le saca se tira ahí unos segundines como veis en el arco no hay punto de mira chicos o sea el arco es cogerle un poquito el truquillo no es difícil yo ya es por pues eso por la experiencia porque el arco además es un es un arma que me encanta utilizar en este juego mirad allí eso es el tocón de madera chicos que os digo y ese también voy a cogerlos ahora mismo os acordáis que si íbamos al árbol nos daba de uno en uno fijaos ahora lo que nos da de siete en siete vale con lo cual es muchísimo más rentable pues irnos a por irnos a por esto que no que no pues irnos de árbol en árbol perfecto tenemos otro tocón de madera allí que le vamos a coger inmediatamente hay que mirar de vez en cuando por los lados chicos no nos fiemos no nos confiemos como bajemos la defensa fijáis os fijáis que el hacha mío está en amarillo ahora mismo se va desgastando vale a ver si hubiera algo más de madera fijaos esto yo creo que acaba de respawnear ahora vamos a ver vale maravilloso joder lo bien que nos vendría que saliera más madera chicos otro tocó joder ha salido aquello que hay enfrente un tocón de madera por donde acabamos de venir ahora se acaba de respawnear en nuestros morros pues venga para atrás madre mía creo no equivocarme que es un tocón de madera chicos justo y acabamos de venir por aquí se van van saliendo eso van saliendo los recursos van saliendo de forma aleatoria cada x tiempo vale no sé exactamente con qué frecuencia ni nada de eso pero bueno pero van saliendo vale perfecto pues nada volvemos otra vez para atrás lo que pasa es que me voy a somarme a ese mira ese es el de antes cuando nos atacó el lobo vamos a cogerlo vamos a pasar del chon en principio ha habido un oso por aquí que espero no que no esté cerca mío mira madera justamente joder está saliendo ahora la madera chicos vamos a cogerla ya y os enseño a hacer el shelter fijaos llevamos media hora de vídeo y no he empezado a hacer nada todavía chicos bueno esto es un shelter vale de todas formas yo os voy a enseñar a hacerle ahora mismo pero no le voy a construir y nos vamos a quedar aquí para no gastar madera vale como se hace un shelter pues nada menú de crafteo y si os fijáis aparece la opción de lo tengo que encontrar o sea estaba aquí good shelter si le damos aquí a craftear que no lo voy a hacer porque no quiero gastar 50 vale no lo voy a hacer se nos pondrá en el inventario el shelter entonces simplemente nos aparecería aquí como la sombra del shelter le iríamos colocando donde quisiéramos montarlo le montaríamos por ejemplo aquí y se nos quedaría aquí el shelter lógicamente sin la hoguera y sin la mesa de reparación dentro vale o sin el workbench y sin la nos vamos a quedar con esta que hace falta una casa como lógicamente imaginaréis es una puerta vale vamos a crear una puerta y esa si que la vamos a crear porque si no nos van a robar entonces para la puerta es una puerta de madera porque no tenemos no ya podría hacer aquí una puerta de metal no la puerta de metal la voy a gastar para la otra casa grande que os voy a hacer yo que vamos a hacer luego venga vamos a hacer la puerta de madera la puerta de madera chicos es good goodendor vale le vamos a dar ahí se pone a craftearlo perfecto como estamos al lado de un workbench de esta mesa fijaos que está en verde se craftea más rápido vale ahí tenemos la puerta maravilloso la ponemos aquí le damos al 4 y joder a ver si desde aquí si si vale chicos ya tendríamos nuestra casa cerrada vale entramos dentro y cerramos vale que ha construido aquí el workbench vale este workbench se hace desde el menú desde el menú de aquí de crafteo aquí pues con 8 de piedra que tenemos y con 50 de madera que tenemos haríamos un workbench no lo voy a hacer porque ya está construido la forja esta como se haría pues es con el furnage es este nos pediría 15 de piedra que tengo 14 madera y low grade fuel vale el low grade fuel se hace con animal fat con grasa animal y con cloth este es el cloth con piel de animal vale con esto haríamos low grade fuel que tampoco voy a hacer vale aquí seleccionaríamos la cantidad y después haríamos el furnage vale ¿para qué sirve el furnage? pues básicamente es para esto que es sulfur ore y el metal ore pues lo quemamos chicos y lo que van a salir van a ser fragmentos de metal que va a ser para hacer componentes para craftear para craftear mejores componentes vamos a hacer aquí dentro una hoguera para ir cocinando aquí tranquilamente ya nuestra comida también vamos a hacerlo inmediatamente además hoguera pues nada crafting campfire hoguerita venga 2 1 y 0 venga ahí estás vale pues la hoguera la vamos a poner 4 aquí hay esquinada porque es que esto es muy pequeñito o sea que os deis cuenta que aquí no creáis que caben muchas cosas esto es muy 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 justo vale entonces aquí voy a echar comida ahora mismo la que tenemos sin cocinar para que se vaya haciendo que más me hace falta pues dos cosas básicamente una de ellas es una caja donde poder meter todo lo que llevo aquí en existencias que me sobra vale que me sobra más que nada en el sentido que si me matan no perderlo vale lo tengo aquí en la caja y ya está y un saco de dormir que también lo haremos ahora entonces la caja bueno pues crafteamos la caja inmediatamente que sería good storage box vale que hay 30 de madera que tenemos de sobra vamos a ver aquí está la caja perfecto la colocamos donde pues en esquinada también importante bien no la puedo colocar ahí y aquí y aquí por qué no aquí chicos si ahí apareces en verde a ver ahí sí vale aquí dentro que vamos a meter pues la sangre que no me vale ahora para nada el carbón que no me vale para nada esto ya no me vale por ahora la madera si me va a valer pero bueno quiero hacer más flechas y un arco y el cloth si el cloth me va a valer porque voy a hacer ahora la cama chicos la cama es como en minecraft si me matan renazco en la cama vale entonces importante hacerla con 15 de cloth hacemos la cama vale como tenemos 50 no hay problema esto que estamos haciendo aquí ahora es lo más básico que tenéis que generar lo más rápidamente que podáis pues podéis hacer como he hecho yo que nos hemos agenciado no sé yo si no vamos a poder montar la cama aquí ahí sí ya está ahí da igual que esté mal colocada la cuestión es que esté podéis agenciaros este shelter que era de alguien que lo abandonó o haceros uno vosotros vale en este caso pues para mí mejor vamos a tirar esto porque esto ya está bastante estropeado que deterioro tiene a ver a ver a ver pues no lo sé pero está en amarillo es que esto ya va a estar bastante jorobado bueno mientras que estamos aquí es de noche se está haciendo de noche así que voy a quedarme ahora por aquí en casa es importante os lo voy a mostrar para que lo veáis os dais cuenta que se ve que tengo fuego dentro vale suele ser aconsejable no mega aconsejable chicos incluso por la noche aunque estés dentro de tu shelter apagar el fuego porque este shelter te le tumban abajo con un hacha chicos aunque os parezca que no tardarían tiempo igual se estiran 5 minutos dándole ahí que te pego con el hacha pero te acaban entrando entonces si les estás dando pistas que estás dentro trabajando pues dicen coño mira un sitio venga vamos a robarle y te petan vale entonces suele ser aconsejable apagarlo yo no lo voy a hacer básicamente porque creo que estoy en el valle prácticamente solo en este valle y que quiero avanzar estas cosas porque si no veo que no nos va a dar tiempo a hacer lo que quiero hacer entonces voy a arriesgarme y lo vamos a dejar así vale el tema de lo que quería hacer es seguirme haciendo el equipamiento mío vale el básico va a ser el de tela que apenas nos va a dar defensa pero bueno mejor que ir en pelotas que es como voy ahora así que ya hemos hecho el casco lo siguiente que tenemos que hacer es el pecho vale el best vamos a hacerlo ya mismo se hace todo mucho más rápido por el warbench chicos ahí está nos lo colocamos lo siguiente que vamos a hacer es los pantalones vale fijaos como viene ahí el dibujo de los pantalones le vamos a dar lógicamente me va subiendo la defensa de todo a medida que me voy colocando equipaje no hace falta que os diga que hay mejor armadura que esta vale esta es la más básica que hay ahora mismo de hecho yo esto lo hago para mostrarlo normalmente nunca me la hago de tela prefiero ir en pelotas al final me la hago de piel por ejemplo que es eso que se consigue con el oso por ejemplo matando al oso pero bueno yo sobre todo es para mostraros que que bueno pues el tema un poquito de craftear el equipaje y ya está vale las botas ahora mismo que serían estas y me las coloco aquí bueno pues ya consigo con esto un poquito más de defensa en balas en arma de melee en explosión y en frío vale esto voy a hacerme el hacha otra vez porque este ya está jorobado y vamos a quitarnos este hacha que me da igual ya que se bueno o igual no no le voy a quitar donde estás porque igual de repuesto me sirve porque igual estropeo el otro vamos a hacer el hacha donde estabas el hacha estabas un poquito más abajo quieto no tanto quieto stone hatchet ahí estás vamos a hacer un hacha vale prefiero así y ya está en flechas voy a hacer algunas flechas por lo menos tenemos 14 por lo menos para tener 30 o así ya se me ha acabado ahí el fuego en los dos sitios chicos vale fijaos ya más comida cocinada que tenemos aquí pero se nos ha quedado aquí comida sin cocinar entonces nada metemos un poquito de madera en torno a 50% vale con que metas si hay 8 de comida con que metas 4 de madera normalmente con esto suele dar y aquí que he pasado también nos hemos quedado sin madera bueno aquí sí que vamos a necesitarlo todo chicos y no va a dar para todo esto no da con 9 pero bueno y fijaos lo que acabamos de sacar de aquí metal fragments estos importantísimos estos metal fragments chicos vamos a darle aquí esto y ahora aquí que vamos a guardar pues lo que hemos cogido todo esto todo esto esto por ahora esto no me hace falta ya esto no me hace falta ya y esto por aquí vale pues más o menos yo creo que estaríamos ya listos para salir de marcha lo que pasa es que es de noche voy a ver un poquito de agua que me estoy quedando sin voz perdóname un segundín ay dios mío bueno pues vamos 40 minutos de vídeo chicos y quiero eh hacer la construcción grande pero para eso necesito muchísima madera muchísima más de la que de la que hemos conseguido hasta ahora voy a comer algo por cierto otro poco más de hecho no voy a llevar tanta comida como estoy llevando porque 13 tampoco necesito tanta vale con llevar 3 o 4 yo creo que es suficiente vale entonces esto lo vamos a dejar dentro y con estas 4 que lleve encima de sobra ahí está nuestro hacha de piedras claro que sí claro todavía será de noche si todavía es de noche chicos tiene una cosa curiosa este juego aunque lo he visto en más juegos no en muchos pero se ha visto en más juegos y es que yo puedo hablar con la gente en el chat de voz vale yo me pongo aquí en el micro y fijaos como arriba a la derecha sale vale sale el micro y me oyen todos aquellos jugadores que estén cerca mío no los que estén lejos no los que estén cerca pues imaginaos la situación de yo estar trabajando yo lo digo que ha sido verídico porque me ha pasado y varias veces yo estoy trabajando aquí tan pancho y os he dicho antes pueden venir y con la luz veros con la luz que estoy provocando aquí dentro me ven desde fuera vienen y me petan la casa y me roban me matan y me roban y eso es verídico yo estaba aquí trabajando tan tranquilamente como puedo estar ahora viene un tío fuera y se pone a hablar conmigo hay alguien ahí y yo claro yo acojonado con un hacha de piedra no me puedo ni defender me callo hay alguien me callo y empieza a dar hachazos a la puerta y yo aquí o sea yo aquí vale lo que haces es que dices que hago abro la puerta salgo y le mato o me pongo o me pongo o me pongo el arco y en el momento que entre le doy un flechazo y eso es lo que hice básicamente lo que pasa es que con un flechazo a un humano no le matas vale de hecho en ese momento me mató él a mí vale iba no se llevaba pistola o llevaba algo jodió la puerta chicos entró le disparé el flechazo pero me mató bueno pues eso este juego bueno es que hay unos momentos de tensión increíbles con este juego chicos increíbles la verdad bueno vamos a recoger esto que es lo que hemos cogido de aquí no tengo más madera así que no puedo seguir utilizando la forja y es una pena es una pena pero es lo que hay chicos a ver si se hace de día se acabó ya la madera bueno gracias a dios se hizo toda la comida vale esta la vamos a guardar dentro bueno pues ahora sí que es un tema porque no se ve un cristo chicos vamos a ver si salimos open es aquí pero no se ve nada tío o sea bueno fijaos que tengo el 5 puedo tener antorcha vale pero esto estoy llamando la atención en todo el valle con lo cual no la voy a apagar inmediatamente ya vale y esto pues no sé qué hacer porque la verdad voy a apagar la luz que tengo aquí para ver si así yo un poquito más en la oscuridad puedo ver algo mejor es que no veo un cristo chicos es que no me quiero alejar mucho porque como empieza a venir algún lobo o algún oso o lo que sea no le puedo matar con el arco si no sé dónde está y la lío gorda chicos me veo corriendo toda la noche por ahí intentando huir de él vamos a ver si empieza a amanecer que parece que está clareando yo creo o esa es la sensación que me da y empezaría un nuevo día que fijaos ya empieza por ahí a salir yo creo que ya está ya está empezando a amanecer por ahí sí 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 de hecho ya se empieza a ver poco a poco el terreno maravilloso chicos maravilloso vamos a ver si rápidamente ya que estamos saliendo muy tempranito vamos a ver si ha salido algún tocón de madera chicos porque para lo que os quiero enseñar necesitamos mucha madera y lo que no me gustaría es que se reiniciara el ordenador ahora que llevamos casi una hora jugando que sería vamos sería un caos absoluto y me pondría de una mala leche considerable la verdad bueno aquello es un lobo creo pero a mi lo que me interesa es madera chicos madera a ver si vienen por ahí tocones de madera porque si no me voy a tener que marchar del valle e irme a otro valle pero no quisiera porque este valle hay veces que le da por sacar bastantes recursos lo que pasa es que es eso debe ser aleatorio y te encuentras a veces como que no ay dios mio vamos a ver si que bonita mañana eso que es un oso si vamos a ir a por el oso mas que nada porque da una piel que no la da ningún otro animal y es con el que se hace el siguiente joder que fechazo le he dado con el que se hace el segundo mejor equipaje armadura mejor dicho vaya por dios ahora que bien que estoy fallando dos son cuatro creo flecha ostias que bueno bueno pues menos mal que no he perdido la partida chicos gracias a dios se me había salido otra vez el juego ya os digo no se yo creo que ya al final va a ser problema de mi ordenador yo no se si tal vez la memoria o que pero gracias a dios no se ha estropeado el video madre mia con todo el tiempo que llevaba jugando menos mal luego nada pues tendré que unir los dos videos y ya esta la putada es que bueno pues que tardare bastante tiempo en hacerlo pero bueno yo creo que mejor eso a tener que perderlo vale vamos a ver estábamos buscando madera chicos entonces madera donde andas madera como siempre aparezco con la piedrecilla que no me falta ahora mismo para nada ahí tenemos más piedra que eso nos viene bien para la forja después pero ahora mismo lo que más me interesa es la madera y lo que pretendo básicamente es lo que vemos aquí ahí enfrente esa construcción de ahí es hacer una básica vale pero ya pues con pilares y con muros y con suelo de madera vale la mejor construcción que hay es hacerlo todo lo mismo pero con metal vale eso lógicamente hostia se lo suele ese oso no le quiero ahora mismo aléjate de mi joder y ahora justo madera no veo por ningún lado chicos vamos a ver si vemos madera aquí tenemos roca vamos a cogerla si no pues nos vamos a tener que alejar un poquito no creáis que me gusta no creáis que me gusta no creáis porque este valle me gusta eso que es un valle tranquilo que es un valle que normalmente no hay gente claro porque también es cierto que normalmente tampoco hay muchos recursos hay pero tampoco es exagerado de hecho mira madera ya lo estamos viendo que recursos pues me tengo que patear bastante para encontrar recursos vamos a ver vamos a ver pero si ya me tengo que empezar a alejar para pillar madera pues me estoy exponiendo a que otros jugadores pues 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 nos maten de todas formas no nos hemos cruzado todavía con ningún jugador y eso en cierta forma me tranquiliza un poquito que por aquí cerca no hay nadie a partir de esta carretera es cuando empiezan a ver ya jugadores chicos a partir de aquí de hecho fijaos en aquella construcción y demás vale voy a ir por aquí abajo mira 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 ahí tenemos madera chicos vamos a cogerla inmediatamente vamos a coger madera pero vamos a la boquilla eh vamos a ver es que ya por aquí por esta zona ya empiezo a estar nervioso eh porque por esta zona ya hay jugadores y y amistosos o no pues no lo sé coño hay un lobo ahí coño ya hay madera vamos a matar al lobo para ir a por la madera joder pero si la he pasado por encima me mordió me cago en 10 a robar por el culo venga cámbiate eh nada tío eh o sea le estoy dando al hacha madre mía lo que tarda está muy mal optimizado lo que pasa es que ha tenido muchísimo éxito este juego pues por eso por la jugabilidad tan directa y y ese tema de que aunque te desconectes estás pendiente que que tu cuerpo está y de hecho cuando me he desconectado y me he vuelto a conectar ahora mi cuerpo estaba tumbado ahí en el suelo si alguien pasara y me matara se llevaría todo todo lo que tengo en el inventario chicos mira esta construcción parece también abandonada eh y la han asaltado esta construcción eh esta construcción la han asaltado porque hay escaleras aquí fuera la han asaltado aquí es que no se está seguro con absolutamente nada se está seguro mira vamos a cortar esta madera fijaos oís ese ruido y si os fijáis abajo en rats como va creciendo de uno a dos está ahora mismo en dos en tres esa es la radiación porque esa estructura que tenemos ahí delante que es como un campamento ahí con la chimenea esa eh es radiactiva vale tiene mejores recursos o sea tiene tiene su opción a encontrar cosas que no encuentras de otra forma vale lo que pasa mira todo el alimento que hay aquí chicos bueno como ahora mismo ando de comida y tal pero claro lo malo que tiene es que estás chupándote radiación con lo cual te tienes que dar prisa en entrar y salir para no hay pastillas ante radiación la verdad se ha dicho pero bueno y también lo otro malo que tiene es que jugadores que pueden estar muy bien armados también les interesa entrar ahí y coger los recursos con lo cual pues te arriesgas a que si vas pues te encuentres con algún jugador y te maten voy a comer un poquito ahí algún tocón de madera más necesito chicos necesitamos más tocones de madera fijaos que construcción hay allí abajo ahí la gente se curra a veces unas cosas que es alucinante lo malo que tiene es que precisamente por esa mala optimización que os estoy comentando y que da esos lagazos es que a medida que la gente va construyendo edificios madre mía pedazo de edificio por cierto pues se va laggeando más el servidor por eso hacen el wiipe os acordáis cuando os dije al principio joder a ver si han hecho un wiipe hace poco ¿por qué? porque el server de vez en cuando lo que hace es que cuando ya todo está muy cargado de edificios resetea el server y empezamos todos otra vez desde cero para que no vaya tan lagueado porque si ya va lagueado de base con esas construcciones pues lagueas todavía muchísimo más vamos a ver vamos a recoger esto vaya por Dios si alguien nos dispara bueno a ver si tengo suerte y no lo hacen conmigo pero bueno si alguien nos dispara sobre todo en ese es así iros moviendo así para que falle el disparo ¿vale? para que no le merezca tanto la pena gastar balas contigo porque esté fallando muchos disparos ¿vale? como vayáis en línea recta os cruje mira 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 que madera tenemos aquí creo y no creo que no me equivoco que esa casa es de metal chicos esa es la mejor estructura probablemente esta casa sea la del clan más fuerte de este servidor chicos porque es una pedazo de casa y hace falta mucho metal mucho trabajo muchas horas de trabajo para hacer esta edificación o sea que probablemente serán varias personas que sea pues eso la banda el clan y que se habrán unido para hacerlo todo esto y tal si eso es metal bueno pues estamos cogiendo bien de madera pero necesito mucha más madera todo esto es piedra todo esto está muy bien pero mira esto es que ha habido aquí un asalto normalmente te haces murallas de estas para disparar te asomas disparas a los de esa casa te vuelves a esconder porque lógicamente también te están disparando a ti también te asomas disparas te escondes te recuperas la vida esa casa ha intentado ser asaltada no sé si la yo creo que no la han conseguido asaltar porque no parece en principio así que esté asaltada pero al menos si que alguien ha intentado asaltar esta casa de metal se arman a veces gorda te puedes plantar igual 10 o 15 jugadores contra otros 10 o 15 jugadores dándose de hostias todos con M4 con C4 con el que son explosivos con bueno bueno estos montículos los ponen para que nadie ponga aquí escaleras y se te suban para arriba allí tenemos madera también es que estoy aprovechando y rampillando lo que pasa es que estoy andando demasiado cerca y como alguien se asome desde arriba me va a pegar una ñoña buena chicos pero bueno vamos a ver si tengo algo de suerte y no nos molesta mucho hostias hostias chicos hostias chicos vale pues eso es lo que nos están haciendo madre mía eso es lo que nos están haciendo y me están siguiendo vale lo que estoy haciendo intento hacer chicos es esquivarlo aunque voy a morir voy a morir porque voy a morir madre mía voy a morir voy a morir voy a morir voy a morir madre mía chicos madre mía con toda la madera que hemos cogido voy a esconderme por aquí atrás para que no me vean madre mía fijaos como tengo la salud voy a ponerme otra venda chicos la salud estoy ahora mismo en 8 madre mía madre mía espero que no me estén persiguiendo lo que pasa es que no lo sé entonces ante la duda pues sigo corriendo porque como me estén persiguiendo a una hostia que me den nos han matado chicos así que eh quiero asegurarme perfectamente y nada sigo corriendo no estoy oyendo pasos pero fijaos daros cuenta o sea lo que me ha salvado que bueno todavía no me ha salvado pero bueno lo que me está salvando hasta ahora digámoslo así es que me he empezado a mover así cuando me han empezado a disparar os habéis dado cuenta vale y bueno pues no sé si ya os digo no sé si me habré librado o no no lo sé chicos no lo sé vale en principio veo que no vienen voy a ir a casa voy a ir a casa inmediatamente porque con la hoguera nos podemos curar vale nos podemos recuperar salud poco a poco fijaos como me estoy recuperando salud aunque no mucha no vienen ¿no? yo creo que no vienen por supuesto si vendrían no me acercaría a mi casa porque entonces me petan la casa no me iría por ahí lejos y si me matan me matan porque si me meto en casa dentro de casa pueden entrar el primero que ha disparado ha sido con un con una escopeta ¿vale? por el sonido lógicamente el segundo que ha disparado el que se oía como de lejos era con un arma de un sniper Iván andas por ahí va mira ese es un colega mío Renews voy a decirle a ver si se viene para donde estoy yo lo que pasa es que claro para buscarle y eso va a ser complicado madre mía como me ha dejado lo que pasa es que ahora para encontrarme con Renews va a ser la leche por supuesto estoy en Big Zivillian Big Zivillian coño pero si Big Zivillian es la de es la central esta que tenemos aquí de la chimenea espera un segundín si acabo de nacer y me han perseguido y me han perseguido como dos cabrones y espada vamos a ver si no hay vamos a ver si hay vamos a ver si hay estoy aprovechando y cogiendo pues eso un poquito de madera pero lo que me interesa ahora es llegar a hostia es un oso ahí me interesa llegar a casa inmediatamente para dejar toda la mercancía que acabo de coger y empezar a fabricar poco a poco ya pues los elementos que necesito para hacer la casa vale chicos voy a bueno espera voy a coger esta piedra pues madre mía todavía el miedo del cuerpo no se me ha quitado chicos joder justo se estropeó vale vamos a mira para eso me servía fuera tú para eso me servía este que estaba en amarillo todavía vamos a ver oh ahí va la leche espera me tengo que crear otro hacha vamos a crearle inmediatamente esto en hatchet bueno ya vendré a recoger el resto de la piedra es que de verdad que tengo pánico que me vengan ahora y me maten porque fijaos todos los recursos que hemos cogido fijaos toda la madera que hemos cogido más de 500 de madera tenemos unos 700 de madera y sería ahora mismo una auténtica lástima perderlos porque me maten vale entonces voy a tener un poquito de cuidado voy a ver si llego rápidamente a casa de hecho me he quedado sin medicina me he quedado sin comida ay hogar dulce hogar chicos vale rápidamente cosas bueno pues lo primero que tenemos que hacer es meter más de esto meter más de aquí y con más o menos con unos 50 de madera más o menos aquí que se haga todo esto aquí comida pues tenemos 12 pues con unos 6 de comida más o menos pues venga vamos a irlo partiendo con unos 6 de comida me valdrá para esto más cosas con el calor de la hoguera se me va a ir llenando la vida más rápidamente vale y ahora comiendo porque voy a coger comida vamos a ver tanta no me hace falta vamos a coger 5 por ejemplo el resto lo vamos a guardar voy a comer una de comida y me va a llenar más vida vale bueno 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 voy a coger incluso ahora que lo estoy pensando voy a hacerme vendas porque me he quedado sin vendas utilizándolas cuando me estaban disparando vamos a ver como se hacen las vendas chicos como se hacían esto es bandage vale que se hace con 2 de cloth vale como tengo mucho cloth venga voy a hacerme por ejemplo 5 10 en 15 segundos vamos a ver si terminamos rápido y ahora vamos a empezar ya a hacer la construcción bueno ya que está hecho el hacha voy a poner aquí vamos a empezar a hacer la construcción de tengo que hacerme flechas comenzar con la construcción de la casa vale de la casa del del foundation vale sería una casa pues con con sus paredes con su suelo con su techo con diseño personalizado yo voy a hacer el diseño básico que es un suelo 4 paredes la puerta o sea 3 paredes la puerta y el techo y se acabó pero se puede hacer tan gigantesca como la que hemos visto ahora de metal por donde nos han disparado vale esto vale vamos a ver tengo tenemos 150 que bien que bien chicos no se si nos va a dar con todo esto con los 600 que nos queda aquí de madera pero bueno que es lo que tenemos que hacer básicamente chicos lo que tenemos que hacer es good planks esto es lo que tenemos que hacer vale entonces el good pillar pues nos pide good planks good planks todos los 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 ítems que necesitamos para hacer nuestra casa nos piden good planks vamos a construir primeramente good planks ¿cuántos? pues todos los que se pueda que son 62 menos alguna cosa que necesito yo para hacer flechas me quedo con 25 de madera venga pues si vamos a hacerlo 39 segundos que se va a estar bueno 39 segundos y gracias a dios que estuemos aquí en el workbench si no os aseguro que igual no se tira aquí el tío 3 o 4 minutos construyendo las maderas ¿os acordáis de los que estáis viendo en 1849 las good planks sería el equivalente al boat en 1849 escucha no estoy no estoy en vigibilidad me dice vamos a ver vale ya que una vez tenemos los good planks chicos empezamos a hacer ítems para la casa que necesitamos pues 4 pilares luego lo vais a ver por qué ya se pone ahí a construir vale ahí están los 4 pilares necesitamos un foundation que es el suelo vale que ocupa otros 8 consume otros 8 bueno me van quedando leches igual ahí vamos a dar igual si que nos da ya veremos a ver hay un bosque pequeño antes de llegar al hangar a la derecha buah está lejísimos de mi el foundation los pilares murallas serían 3 para lo que voy a hacer eso es lo que necesito hostia se me van acabando pero bueno por ahora nos va dando hay un bunker que se ve desde la carretera ahí estoy con dos con dos chuchos no me dejan sigue corriendo vale ya está hecho el muro perfecto donde se va a colocar la puerta que sería el doorway vamos a craftear uno ahí se hace perfecto vamos a colocar las medicinas aquí vale el doorway y ya estaría estos son los elementos que necesito y me faltaría la puerta la puerta la voy a hacer de metal que para eso me va a ayudar esto que aquí ya tendremos un montón de cosas que hemos cogido ya que se siga haciendo todo venga pues entonces metemos los metal fragments para la puerta se nos pide 200 perfecto tenemos 238 perfecto vamos a hacerlo ahora mismo vamos a cogerlo crafteamos metal door chicos aquí está vamos a hacernos una ahora mismo en 9 segundos la vamos a tener y vamos a poder hacer la casa y estoy sin comida eso es lo que os comento vale este juego es tensión continua a poco que te despistes o que salgas en un mal sitio estás sin comida te persiguen animales o humanos te intentan matar o lo que sea y mueres vale bueno pues ya tenemos la puerta de metal también chicos con lo cual vamos a empezar a hacer la casa y la voy a hacer aquí enfrente es que me da exactamente igual porque lo que quiero básicamente es mostrarosla de inanición morirá de inanición pobre hombre bueno vamos a ver Renew si me oyes ya echaremos unas buenas partidas no te preocupes este es el suelo ahí se puede joder donde está verde es donde te permite montarlo vale vamos a montarlo por ejemplo pues aquí mismo da igual ahí mismo vale este es el suelo chicos vale ahora nos colocamos los pilares y ponemos uno en cada esquina dos tres y cuatro vale ya hemos colocado los cuatro pilares ahora colocamos las paredes uno dos tres y ahora aquí colocamos el doorway lo estoy haciendo un poquito rápido porque estoy nervioso porque en este momento estamos siendo muy inofensivos y estamos expuestos y la puerta metálica ahora ya esto es otra cosa ahora aquí ya no entra cualquiera chicos aquí ahora solamente con este no es que el hacha como en el shelter que el hacha te das aquí y lo rompes no para entrar hay que hacerlo con C4 vale ahora mismo por la puerta metálica esta tiene que ser con C4 brrrr no se va a acordar el hombre este ahora donde está vale me falta de craftear el techo que lo vamos a hacer ahora mismo voy a abrir la puerta porque necesitamos el workbench y es el zeiling creo que se llama o algo así donde estabas el zeiling este es el techo chicos pues desde aquí hago un techo chicos y el resto ya me sobra de lo que llevamos aquí lo vamos a ir guardando aquí lo que pasa es que hay que emigrarlo todo bueno ya veremos una hora una hora y veinte madre mía el episodio es que se hace larguísimo es que es impresionante este juego y no se enseña apenas nada solamente quiero que veáis por lo menos el potencial de lo que da este juego que jugarlo con amigos es impresionante pero impresionante vale este es el zeiling vale antes de llevarlo por si acaso voy a dejar todo esto aquí chicos no vaya a ser que me mate alguien bueno bueno mira esto si que joder que bien chicos cabe todo vale vamos a llevar el zeiling para allá joder no veo era aquí no si es aquí gracias a dios es aquí vale vamos a meter el zeiling aquí me has dado el verde ya estaríamos ya estaríamos ya estaría todo hecho vale esperaremos al día vale para que se haga de día las coordenadas es que no se mira las coordenadas yo la verdad vamos a esperar que se haga de día para que veáis como ha quedado la construcción chicos y daremos el episodio por finalizado vale espero que no se me corte el vídeo otra vez y que aguante esta noche estamos oís ese avión eso es un airdrop chicos eso lo que hace es que es un avión de suministros que pasa de forma aleatoria por cualquier lugar del mapa y suelta tres paquetes con suministros con pólvora con cosas muy especiales que son muy difíciles de conseguir si no es de esa manera con el airdrop y lógicamente claro van los fuertes o sea pues yo allí me cogen me matan y punto no hay más o sea allí la gente va muy armada porque claro todo el mundo lo quiere entonces ahí se crea un conflicto pvp a gran escala vale con el tema de los airdrop vamos a ver yo calculo eso vale no creo que pueda sobrevivir vale este hombre un gran hombre si señor renius saludos renius si ves mi vídeo saludos un gran amigo vamos a ver si esto finaliza ya chicos se hace de día vemos la casa que hemos hecho y daríamos por finalizado por fin el episodio que habría que hacer ahora pues lógicamente si os estoy diciendo que esta casa aparte de ser más grande es más segura que el shelter que tenemos antes mira hay otro ahí español lo que hay que hacer es migrarlo todo para acá o sea se recoge todo de allí y se trae aquí la forja y eso no se puede recoger vale la tendríamos que volver a crear bueno pues la volvemos a crear la metemos aquí y ya está ya estaríamos más seguros vale el shelter le abandonamos da igual y aquí sería ya en nuestra casa vale lógicamente pues si no llego a haber puesto el techo o si no llego a haber puesto una de las paredes pues podría haber hecho otro suelo hacer más paredes más vigas y habría hecho la casa tan grande como hubiera querido vale yo no lo he hecho porque entonces esto se alargaría muchísimo me he ido a lo básico que lo básico es esto que os estoy enseñando me gustaría que vierais un poquito de pvp pero es que eso me llevaría otro largo rato cuando estoy diciendo otro largo rato es que probablemente sería media hora una hora fácilmente y yo creo que ya es demasiado vale ya nos estamos yendo aproximadamente a más de hora y media de vídeo y yo creo que ya es mucho lo primero que quería era el tema de los primeros pasos y yo creo que ya lo hemos logrado lo tenemos ya el tema de los alimentos el tema del shelter de la construcción del crafteo de la importancia del sigilo del pasar desapercibidos del matar animales con el arco bueno pues de recolectar con el hacha os digo no hemos visto probablemente lo más importante que y básico que es al principio pero no habremos visto yo creo que ni el 20% de posibilidades que te da el juego vale como os dije al principio bueno un segundito como se quitaba la hierba f1 y t crash punto on false ya está eso jo ya no sé ni lo que estaba diciendo me cago en 10 me pongo que escribir y al final es que se me va la pinza de del tema y jugarlo con amigos es una auténtica pasada chicos porque yo sé de estar jugando a un juego quedábamos todos a una hora y y claro no coincides muchas veces con la peña bueno pues yo igual imaginaos estaba jugando a cualquier juego me da igual a un juego de repente por el chat de steam y van a entrar rápido joder que nos están asaltando la casa bueno pues rápidamente salir del juego en el que estaba jugando junto con otros otros del clan y entrar todos rápidamente a la partida del rust para defender nuestra morada porque estaba siendo asediada por por otro clan distinto vale chicos entonces estas sensaciones igual que ahora cuando me han perseguido y me han intentado matar no las he conseguido con ningún otro juego o sea esa sensación de decirme me cago en jake llevo aquí media hora recolectando madera que por fin pillo madera y ahora estos cabrones me van a matar y se lo van a llevar todo no me lo ha dado ningún juego vale el seven days to die probablemente el multiplayer lo que pasa es que está un poquito verde igual todavía no lo sé no sé si está verde o no está verde voy a subir un gameplay en multiplayer el seven days to die probablemente pues también jorobe porque también tienes que recolectar y que te maten luego pues jode un poquito pero yo creo que como este juego yo creo que en ese aspecto creo que no por cierto todavía es de noche sí todavía es de noche aquí estamos a oscura no me puedo mover open vale ahí sí que está la puerta nos quedaremos mirando ahí y luego pues eso pues te encuentras con gente buena pues igual ahora mi amigo renius que se estaba muriendo de hambre pues hombre pues vas por ahí te acercas a alguien y le dices oye tienes comida con el chat de voz vale y si es el tío se porta pues te suelta comida y ya está si el tío te pasa de ti te coge te pega dos tiros y te roba hasta la piedra que llevas te puedes encontrar con cualquier cosa vale hay servidores que son más amigables que son los pve vale que son players versus environment vale que digamos que es jugadores contra el entorno vale que normalmente pues no no hay peleas entre jugadores o se marcan unas reglas muy estrictas para que las haya vale y hay otros que es pvp que es el que te vea pues te la estás jugando y dices tú este me da comida o me da pa'l pelo entonces bueno pues en este servidor que hemos entrado no tengo ni idea si es pvp o pve yo para mi creo que es más divertido el pvp vale que tener esa tensión de que te pueden atacar o que te pueden robar o yo que sé o asaltar tu casa pero bueno eso ya es a gusto del consumidor bueno se está haciendo de día porque ya cuando empiezamos aquí a abrir la puerta es porque ya empieza a amanecer chicos vamos a salir quiero enseñaros la casa vale chicos esta es la casa es pequeña pero ya es más grande que el shelter este que hemos montado aquí bueno montado no que le hemos robado vale esta es la casa y una última peculiaridad que os quiero contar antes de de cortar el vídeo chicos es que las puertas si yo presiono el botón e hay una opción que es change lock le puedo poner una contraseña por ejemplo chicos y yo esta contraseña si se la doy a alguien de mi clan podría entrar en mi casa vale si no no podrían entrar vale chicos bueno pues aquí sería pues colocar el saco de dormir colocar la forja colocar más cajas para guardar para guardar recursos y para guardar cosas vale porque aquí todo esto pues tenemos mucho más espacio incluso podríamos sobrevivir perfectamente dos o tres personas trabajando solamente en este cuarto vale y bueno pues yo creo que nada más espero os haya gustado el vídeo hay que hacer para salir se hace desde aquí mañana si volviera a jugar que no lo voy a hacer porque ya os he dicho al principio que voy a esperar a que salga a que salga el nuevo parche empezaría desde ese sitio donde acabo de desconectarme vale bueno pues nada lo dicho espero os haya gustado el gameplay chicos a mi este juego me tiene loco y bueno pues esperaré a que salga ese famoso parche que os he comentado varias veces para volverla a meter horas que espero que se solucione el tema de los lag que espero que metan un nuevo contenido que le hace muchísima falta like y suscribiros al canal chicos este es un episodio más del especial Marathon Survival espero os haya gustado nos veremos chicos hasta luego a todos